Cuatro cuarenta lenguas Lima sesenta lenguas, naranjita verde, mi corazón disimulado Cuatro cuarenta lenguas, lima patina y arqueja El maldito mejor silencio, se me lleva a mi negrita Cuatro cuarenta lenguas, lima patina y arqueja El maldito mejor silencio, se me lleva a mi negrita Tongo un rayo negro, y matan costura mungi Mi cura nemanza, y oscurir mi carcatista Arrastrada pretenciosa, me chichachó mi puno yanqui Razón carta hui yayane, mi mame y guampi son pesaman Arrastrada pretenciosa, me chichachó mi puno yanqui Mi razón carta hui yayane, mi mame y guampi son pesaman Arrastrada pretenciosa, me chichachó mi puno yanqui Mi razón carta hui yayane, mi mame y guampi son pesaman ¡A ti! ¡Me gusta nuestra música, mi carcina! ¡Vámonos a tabarán, mi carcina! ¡Oye, lejos! ¡Ahí se baican las caranas, mi carcina! ¡Ahí se va a ir a la carana, mi carcina! ¡Ahí se va a ir a la carana, mi carcina! ¡Ahí se va a ir a la carana, mi carcina! Gracias por ver el video.